Ok, buenos días y estamos con María Barragán, ¿cómo estamos María? Muy bien, emocionada. Muy bien, a disfrutar este vuelo con Quindío Aventurero. Así es. Yo soy Alejandro Salazar y vamos a hacer un chequeo en cámaras. De dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Estamos listos María, a disfrutarlo. ¡Chau! ¡María! ¡Felicita! Sienta las manos tranquila. ¡Espectacular! ¡Riquísimo! ¡Inspira profundo! ¡Sienta ya! ¡María, ¿cómo vamos? ¡Es súper, súper feliz! ¡Delicioso! ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí, a todos ustedes están muy claridad, de verdad! ¡Mira que la voz grande! ¡Bien! ¡Bien! Mira hacia arriba y escríbete con la mano izquierda. ¿Quieres hacer un saludo para tu hija? Sí, claro. Mi muñeca hermosa. Muchas gracias por este regalo tan espectacular. Me concedió el sueño que tenía. Muchas gracias. Mi vida la amo mucho, mucho. Sí. Sí. Nosotros vamos con el grupo hacia zona de 1.0. Sí. Sí. Voltea. Arriba. Sí. 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 y un poquito a la izquierda Baja las dos un poquitico de presión Baja las ajadillas, venga, mira hacia arriba y te despides Gracias, gracias Ya tengo que estar haciendo lo más Súper, súper espectacular